¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Echale gasolina, no! El viernes que me vio ahora 20 céntimos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Le vas a echar o qué? El viernes que me vio ahora 20 céntimos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Le vas a echar o qué? Mañana. Mañana ya sé que la verdad que le he hecho. Además te digo una cosa. Voy en reserva. Voy en reserva que no sé ni siquiera si voy a llegar a mi casa. No, pues ya te la estás jugando, chiquilla. Mañana le he hecho que va a bajar 20 céntimos. ¡Venga! No tenía ya ni gota de gasolina, ¿eh? Pero te digo, yo te digo y pego el pelotazo. He visto acá la tiana a 1.81.9. Pero ahí me agarra la rebaja de los 20 céntimos, ¿no? ¡Qué va, qué va! Eso ya tiene el precio rebajado de los 20 céntimos. Pero si el lunes estaba a 1.81.9, ¿eso cómo puede ser? Porque, hija, esta noche ha subido el barri de crudo una barbaridad. Y no vea la que está liando el Putin. ¿Cuánto quieres que te ponga? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es usted el dueño de la gasolinera? Sí, señor. Pues mire, vengo del ministerio para explicarle un poquito cómo va esto de la rebaja de los 20 céntimos. Ah, estupendo. Pues mira, de los 20 céntimos, 5 lo va a pagar la petrolera. ¿Y eso cómo es? Pues eso, mira, resulta que la gasolina, ¿quién se la compra la petrolera? ¿Tú o yo? Yo. Pues te busca la vida con ellos. Y los otros 15 céntimos, eso lo va a tener usted que adelantar y ya nosotros se lo pagaremos. ¿Y cuándo voy a cobrar yo eso? Eso, mira, lo que te voy a decir ahora mismo, da igual el día y la hora que lo escuches. Sea de noche, sea de día, sea un martes, sea un jueves, sea un domingo. Hoy no, mañana.